Estas tres canciones con las que vamos a iniciar este bonito evento son dedicadas para Martín, Martín y Seposa Sonia, gracias, gracias por este gran apoyo que nos han dado para que este evento se lleve a cabo. Gracias, gracias. Este evento ha sido gracias a Martín y Seposa Sonia, ellos son los que han patrocinado este evento, este día, así que siempre me ha dado la gracia y espero que disfrutemos todos de este bonito baile, de la bonita dinámica que se va a hacer y esperamos que todo sea hecho. Y vamos a iniciar con tres canciones que son especialmente para ellos, que son Luchadores, Mil Horas y la de la ruta. Así que estamos con el capo de Don Mauricio y el hospital. Bueno Martín, ahí van sus canciones. ¡Vamos! 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 Bueno. ...que nos oyó embr metre. ¡Jejejá! ¡Jejejá! ¡Frena y centimeter! ¡Frena y pero! ¡Vamos! Que nos dejemos gozando por la música de strand de la tropical, así que a seguir bailando, vamos con más para que esto se ponga alegre ¡Inice! 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 ¡Ahí! ¡Aоля! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!